Para esta decoración vamos a utilizar pomos, vamos a necesitar listón, van a necesitar unas florecitas de otoño, cositas así que ustedes tengan ya de años pasados y también vamos a ocupar unas botellas, también van a ocupar un poquito de lazo, una pistola de pegamento, también van a ocupar un sharpie o un marcador negro, unas tijeras, un cartón, después de este clip les voy a decir cómo quitar el papelito este de aquí. En un sartén le agregan agua y después lo ponen en la lumbre en fuego alto o mediano con que caliente. Ahora ya que lo saqué de la olla, como pueden mirar, nomás con una navaja, un cuchillo, miren qué fácil se quita y lo estoy dejando allí y no lo estoy agarrando porque todavía está caliente así que no lo quiero meter como el agua fría todavía porque quiero que me mide aún más, lo calentito que está y se sale más fácil. Ya nada más con un poquito de jabón, con un estropajo nada más le tallan. Miren qué fácil, no sé si pueden ver bien ustedes, creo que no se puede ver bien o no estoy viendo bien ahorita por la luz, pero nada más le tallan, le tallan, le tallan. Aquí le puse un tape azulito, puede ser que sea nada más para cubrir aquí un poquito. Nada más quiero que tenga como un espacio para que se mire. Voy a usar este spray y nada más lo tengo que batir muy muy bien. Ok, ahora sí, nada más le van a estrellar. Y lo mismo lo vamos a hacer para todos los demás. Solamente me faltan dos. Ok, aquí nada más lo único que van a hacer es hacer un círculo. Nada más le calcan un poquito con un lápiz, un crayón, lo que sea y le hacen el círculo. Lo cortan como yo hice aquí, como pueden mirar y ya lo ponen ahorita con arriba del cartoncito de listón. Ahora le voy a poner pegamento y lo voy a pegar aquí. Después de que ya le puse la tapa, nada más le puse pegamento y arriba de la tapadera. Voy a quitar un poquito de la tela. Después le ponen pegamento. pegamento arriba de la botella y le ponen el este mecate, sacate, no sé cómo le quieran llamar a ustedes. Para el pelo, para el espantapájaros, así es como se está viendo ahorita. Y después decoran la gorrita, el sombrero a su gusto de ustedes. Yo le estoy poniendo unas florecitas. Y después de eso, amigas, practiquen un poquito en un papel para la parte esta de los ojos. Después lo ponen ahí porque yo me equivoqué como unas cuantas veces. Así que practiquen antes y en este ojo que voy a hacer ahora, amigas, no se podía hacer bien. No sé por qué sino la pintura como que no estaba queriendo trabajar bien conmigo con el marcador. Así que por eso se mira un poquito grisito, pero pues ni modo. Así ya lo dejé. Pero sí les digo que practiquen un poquito si no han pintado por mucho tiempo antes de ponerlo allí en la botella para que no se equivoquen tanto. Y ya nada más lo ponen un poco para arriba la carita porque yo la puse abajo. Y ya después como que no se miraba tan bien. Después agarro un poquito de listón y se lo pongo aquí abajito. Nada más para que le dé un toque de color diferente para que se mire así. Y luego le pongo otro listón de este naranjado que por cierto lo he estado usando en todo el video. Y le hago lo mismo. Lo doblo para que se mire un poquito más. Le hago otro, un moñito allí para que se mire bonito. Y pues lo arreglo, lo estoy extendiendo, estoy extendiendo el moñito para que se mire bien. Y me gustó el resultado final. Ok, el lazo nada más se lo voy a enredar aquí arribito. Nada más es ir alrededor con el lazo y taparle todo hasta acá arribito. Ok, amigas. Aquí nada más le puse un moñito. Le puse flores alrededor. Y le dejé un poquito así como sin... No le puse la pintura en esta parte de aquí para que se pudiera mirar un poquito la vela que le puse aquí adentro. Como pueden mirar. Y nada más es de ponerle flores alrededor. Lo que voy a hacer es le voy a poner girasoles que están aquí. Y se las voy a poner aquí adentro. Y yo estoy usando este listón de aquí. Pero ustedes pueden usar el de su gusto, el que ustedes gusten. Y ya nada más le hacen un moñito. Y así es como se va a mirar nuestro segundo pomito. Para nuestra segunda botella vamos a utilizar esto como pudieron ver. Nada más le corté allí. Le vamos a pegar esto aquí. Este nada más la mitad. Y ya nada más le corté allí. Voy a tratar de que no me miren por qué. No me miro tan bien ahorita. Entonces es nada más este... Múvelas un poquito. Claro que así como ustedes quieran. En la calabecita quiero que se mire aún más. Entonces le voy a abrir un poquito. Y aquí está nuestro... Nuestra botellita. Así, súper bonita, elegante, fácil de hacer, económica. Que ustedes saben que no me gasté mucho en nada de esto. Y bueno, aquí el lacito que ya le había puesto yo antes. Este, pero nada más lo que yo hice. No le puse pegamento ni nada. Nada más le enredé aquí. Como pueden mirar. El único que hice nada tan especial nada más es de darle vuelta y si quieren ponerle un poquito de pegamento, si lo van a dejar así, pues lo único que tienen que hacer es ponerle un poquito y ya. Miren, qué bonito está. Vamos a cortar un pedazo aquí larguito. Solamente porque voy a cortarlos en cuatro. Porque los vamos a poner aquí. Música 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 Ahora le vamos a agregar la florecita aquí en el medio. Así como hice aquí en este otro pomito. Lo pueden mirar. Música 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 Ahora vamos a poner nuestras hojitas. Lo que nos haya sobrado, bueno, lo que me sobró a mí, les voy a estar poniendo aquí adentro de los, de los pomitos. Música 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 Esta de aquí nada más le puse un lacito, amigas, y una velita. Miren, miren qué bonito se mira. Súper sencillo y rápido y económico. Esta fue la que me gustó mucho. Todas ahí pueden acomodarlas y ver qué es lo que se va viendo bonito. Aquí también. Y bueno pues amigas, este es el resultado de nuestros pomos y nuestras botellas. Así como pueden mirar en el tiempo, para el tiempo de otoño, que pueden hacer un montonon de ideas. Están solamente usando como 3, 4 ramitos de la tienda del dólar, del Dollar Tree Store, de la tienda 99 centavos. Lo demás lo encuentran en su casa con telas de ropa que más o menos se parezcan igual. Colores naranjados, amarillos. Son infinitas las ideas que podemos hacer nosotras mismas en la casa, como pueden mirar. Entonces amigas, espero que les haya gustado este video. Por favor regálame un like, suscríbete si eres nuevo a nuestro canal, activa la campanita para que puedas agarrar las notificaciones cuando nosotros subamos videos. Y muchas gracias por estar aquí y apoyándonos. Música